Está con nosotros la doctora Gabriela Musi, psicoterapeuta para platicar acerca de la llegada de un bebé. ¿Afecta la vida sentimental de la pareja? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Erikson? Bien, gracias. Contento de que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué áreas afectan en la relación? Porque no cabe duda que se mueve todo. Todo. Se mueve desde la vida económica, por ejemplo, la administrativa, se mueve la parte emocional, sentimental, la vida sexual, la logística incluso de funcionamiento. Es una crisis enorme porque al principio el centro es tú y yo, la pareja, lo que queremos hacer juntos, divertirnos, ponernos atención y de repente empieza desde el embarazo. El embarazo en donde ya tienes molestias, en donde la atención de la mujer está muy puesta en el bebé, en donde el hombre empieza a preocuparse por cuánto me va a costar, generar, etc. Y entonces ya dejamos el tú y yo de lado. Incluso la vida sexual a veces se ve afectada desde el embarazo. Sí, por supuesto. Por cualquiera de los miembros de la pareja. A veces es la mujer la que no se siente cómoda, la que la líbido baja mucho y a veces es el esposo que dice, híjoles, que no me inspira, no me dan ganas, siento que voy a lastimar al bebé. Se juegan muchísimas fantasías alrededor de esto. Y una vez que ya nació el pequeño o la pequeña, también el hombre, pues nos tendemos a sentir un tanto olvidados. Por supuesto. Lo acabas de mencionar, la atención se centra en el pequeño, entonces la mamá nos hace un tanto alado. No es que lo quieras, sino que es por obvias razones. Por supuesto, pero sí es algo bien importante lo que tocas, porque parece que ya lo más importante son los hijos, cuando te dicen los hijos se van y lo que te queda es la pareja. Y la pareja ya no es solo el papá o el proveedor, tiene que seguirse sintiendo la pareja.